Víctor Antonov de Rusia fue la primera compañía en presentarse en el Festival Internacional de Títeres Rosette Aranda con la puesta en escena Circus on the Strings. La historia, como su nombre lo indica, se desarrolla dentro de un pequeño circo donde el punto de unión es un simpático payaso. Como en todo espectáculo, no podía faltar la magia con la aparición de flores y la desaparición del propio mago, que seguramente divirtió a quienes, desde la comodidad de su hogar, comenzaron a seguir las funciones del FIT. También destacó la participación de monos acróbatas y malabaristas en monociclos, quienes realizaron diversas suertes. Para este sábado 17 de octubre se presentarán las compañías tlaxcaltecas Cucurucho con la obra El Tutú Musical a las 11 de la mañana y a las 14 horas Tespispá mostrará Cuentos de Kamishibay. Más tarde, a las 18.30, desde la Ciudad de México, Títeres Ponch se presentará con la obra El Caballero de la Mano de Fuego. El domingo 18 de San Luis Potosí, Las Marionetas de Asanza presentarán Las Aventuras de la Traviesa Caperucita Roja a las 2 de la tarde. A las 17 horas de Tlaxcala, Contarte, Duendes y Gigantes darán un mágico espectáculo. Y a las 18.30 horas, la compañía alemana Cabaret Pupala Marionetén presentará Variente de Marionetas. La programación del 35º Festival Internacional de Títeres Rosete Aranda está disponible en la página oficial y redes sociales del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura. Con información de Lorena Temolzin, Ahora Noticias. Life-Sương Ángel Aranda está disponible en la web Aranda está disponible en la población